El Sinal Barco no alcanzó, está recuperando Luna por la banda izquierda, venía Castilla, le corabó la Luna, se viene Castilla arriba, está esperando Cortés, Castilla lo empujaron, se destabiliza un poquito, tiene que dar la vuelta, oxigen el pase, lo hace bien para la habitada, puerta, está 0 a 0, buena jugada de Luna, a ver si impacta desde afuera Luna, el pase bonito, Castilla para el primero, Castilla, atrasado Caraballo, la sacaron de... Le quedaba libre para Robo, le trata de quedarse con la pelota, la robó Castilla, vamos Colombia, Castilla por la brecha, el balón es bueno para Monsalve, ataca en 4 de fin de en 3, está Luna, solo tiró el 5, tiene que jugar de primera, le cierran el camino a Caraballo, se apoya desde atrás, la saca bien Castilla, la proyectan por la izquierda para Salazar, arriba va llegando Cortés, primero con Salazar por la izquierda, la pide otra vez Luna, prefiere conectarla con Castilla, intenta la individual Castilla cortica, para hacer la pared, para limpiar el camino, al final Castilla que guapea, que mete, que gana, o lo hace otra vez Colombia, con el 22 y ha convertido solamente un tan, Castilla, se desprende de la pelota, va combinando ahora por la zona derecha, aparece Boragio Camp, se desprende de la pelota, la va metiendo para que venga Luna, va picando Castilla, toma posesión de ataque, se le pasó a Castilla, Caraballo, no importa que la va recuperando, Caraballo, cambia otra, Colombia saliendo puerta, limpia el camino, toca en corto, la va llevando Monsalve, Castilla, abierto por la izquierda, Luna, que pase, le metió Caraballo, para el primero, Caraballo, Caraballo, la... Controlarla, primero André, hay un hombre que le cierra el camino, que es Castilla, sale el encuentro de la pelota, también Luna, está tratando de llevarlo arriba... Posando tal vez al más limitado, a Jean, de los zagueros centrales de la selección de Brasil... Pienso que da toda la posibilidad para poderle quitar la pelota... Puerta, Castilla, cambia por la zona de Luna, a la izquierda, se viene Salazar, va a levantar el centro... ...opción de pase, Puerta se recomienda un poquito más atrás, Castilla que levanta la mirada sobre la derecha, a ver si se le destapa un hombre que era Ocampo, prefiero ubicarla por la otra parte... Arriba para Luna, está avanzando Colombia, se viene Luna, fuímonos Luna, para meter un buen centro... ...engancha en el borde del área, la pide Castillo Mangiova, se le entregaron, puede venir para el enganche, para el remate... ...la busca primero el jugador Castilla, Luna, y ya hay Luna... Castillo Mangiova se va devolviendo, busca la salida entre líneas, buen pase, filtrado, rompedor... ...otra vez Castilla, cambia de panorama, la tiene Cortés, esta es buena... ...y medio, Torres, se viene Torres, pase filtrado entre líneas, quería para Castilla, tiene que ubicarla desde arriba, bien con lo justo, mete el servicio para que venga Salazar, buen centro, Salazar, buen centro... ...arriba, viene Ocampo...